hola chicos qué tal cómo estáis bueno vamos a echar un speed mega boost a ver a ver qué pasa bueno waterhazard waterhazard a ver, pillamos este, pillamos este y pillamos el cobra y aquí vamos a ver, vamos a ver, nos ha salido el avión, muy bien bueno, a ver si cambia, vaya, me lo temía yo, me lo temía, aquí va a cambiar este hombre me lo imaginaba chicos, me lo imaginaba, bueno, hay, el super mono no, el super mono no, el cobra, el cobra a ver, el ninja y el cañón, bueno, el cañón está bien hombre el cañón está bien, lo que pasa que no, no nos va a servir para nada porque como no tenemos el super mono ni ninguna cosa de estas bueno, pues ya sabéis, oye, es lo que hay, es lo que hay bueno, empezamos mandándole unos unos globitos y le vamos a mandar ahora unos rosas unos rosita así que los rosita, bueno, pues le van a hacer un poquito más de pupa porque van mucho más rápido, van mucho más rápido los rosas chicos y le vamos a dar el primero, el primer boost el primer boost, muy bien bueno, ya no merece la pena ni mandarle yo ni que me mande él porque ya es una tontería bueno, nos quedan dos boost nos quedan dos boost y vamos a intentar, pues, cuanto antes cuanto antes tener vamos a ver vamos a ver, vamos a ver bueno, ponemos uno de estos y le voy a mejorar con el siguiente lo voy a mejorar con el siguiente perfecto bueno, vamos a intentar poner otro ahí, ahí no ahí y lo vamos a mejorar también la segunda mejora la segunda y yo creo que ya le vamos a dar al boost sí, le vamos a dar ya al boost, chicos porque si no veo porque la cosa se va a poner un poquito chunga un poquito chunga vale vale, por ahí vale, por aquí y yo creo que le vamos a dar ya al siguiente al siguiente le damos sí, ahí estamos ahí estamos y vamos a hacer un poquito de dinero y en el momento que tengamos un poquito de dinero pues le vamos a mandar sí, le vamos a mandar sí, yo creo que ya vamos a hacer 6.000 a ver si podemos hacer 6.000 y le mandamos ya zeppelines rojos muy bien bueno, hombre un poco pasa nada, chicos ay, se ha ido ha desconectado ha desconectado, chicos bueno, que le vamos a hacer qué le vamos a hacer bueno pues nada ha durado muy poquito así que yo creo que lo que vamos a hacer va a ser juntarla con otra voy a salvar vale y ahora seguimos bueno vamos a echar otra partidita otro speed mega boost a ver qué nos pasa chicos akbar shak akbar shak akbar shak bueno este es de aquí de Valladolid este es de aquí al lado sí bueno este 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 y a ver cuál nos toca este no me gusta bueno está bien, hombre está bien el submarino está bien así que el submarino bueno, chicos tú no puedes saltar porque ya has saltado así que no queda más remedio que jugar esta no queda más remedio chicos que jugar esta vale bueno voy a mandarle unos unos y él pues también me manda a mí, hombre también me manda a mí como debe ser perdón bueno vamos a mandarle unos rosa unos rosita y le voy a dar ya a este le voy a dar ya a este sí porque aquí chicos pues hay que dar prontito hay que dar muy prontito al boost porque ya sabéis que en el momento que eso pues rápidamente empiezan a venir vale 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 muy bien sí con la segunda mejora la segunda mejora ahí la segunda mejora también y ahora lo que voy a hacer va a ser poner otro de estos otro de estos por si acaso muy bien vale pues le damos al siguiente boost le damos al siguiente boost y bueno pues vale en este ya hay que darle la tercera mejora chicos bueno bueno lo que nos saca este hombre aquí lo que nos saca este hombre aquí pero no creo que te vaya a dar tiempo macho no creo que te vaya a dar tiempo machote porque ya le voy a dar al siguiente boost el último boost chicos he dado ya lo siguiente que tenemos que hacer dinero verde para lanzar ya en el momento que podamos en el momento que podamos yo creo que ya cuando aparezcan aquí hombre ya no sé lo que nos va a hacer este hombre yo creo que lo que podemos hacer es mandarle cecelines azules azules muy bien tío sí señor sí señor ahí no me ha dado tiempo muy bien jugado sí señor muy bien jugado Akbar muy bien jugado oye bueno vamos a aprovechar y vamos a jugar otra con esta oye la dejo para que veáis bueno pues que a veces gano y a veces pierdo muchas muchas veces pierdo chicos lo que pasa que no la grabo bueno pongo pausa bueno ya que es lo que digo que muchas veces pierdo lo que pasa que no lo grabo y oye pues pero vamos muchísimas vaya nuestra conexión se ha perdido pues acabo de perder dos mil dos mil medallones chicos bueno que le vamos a hacer la vida es dura la vida es dura a veces perdemos nosotros y a veces pierde el contrario vale pero es que ya os digo que nuestra conexión es una mierda pero una verdadera porquería una verdadera caca mira tengo ahí un solo un solo chisme una sola barrita de conexión o sea porquería total y absoluta bueno pues vamos a ver vamos a darle vamos a darle este no me gusta bueno vale pues este vale este vale y a él también le vale chicos pues vamos a ver si ahora no hay problema ni de conexión ni de ninguna historia de estas porque vamos a ver voy a poner aquí voy a poner aquí también vale vamos a intentar poner otro a intentar poner otro y le voy a dar al primer boost chicos vale vale muy bien bueno la verdad que nos han machacado bastante nos han machacado bastante le voy a obligar a echar a echar el boost le voy a obligar a echar el boost porque como no lo eche pues lo va a tener un poquito chungo y ahora y ahora voy a darle me voy a darle a este boost y voy a mandarle estos que le van a ir como amarillos pero que mala suerte porque justo justo acababa de echar acababa de echar el boost bueno pero alguno yo creo que si que se le va a ir pero pocos se le han ido muy pocos muy poquitos pero bueno que le vamos a hacer que le vamos a hacer chicos la vida es dura bueno voy a pillar 1500 aquí voy a pillar 1500 y le voy a mandar el siguiente boost ahí estamos ahí estamos muy bien muy bien vale muy bueno este hay que pillarle ya con tres con tres ahí con otra y voy a pillar otra y voy a darle ya al boost al boost voy a hacer un poquito de dinero y voy a mandar voy a mandar cepelines azules chicos cepelines azules voy a mandarle a ver que tal van bueno mira esta vez si esta vez vaya ya estamos con nuestro oponente que ha desconectado podría haber dejado perder una vez bien hombre es que tienen una manía macho de desconectar y tenernos aquí esperando a lo bobo que no veas tú la madre que les trajo no hay forma hombre a este tío le podría reportar porque no no me parece bien esto que hace pero bueno chicos que le vamos a hacer bueno pues ya habéis visto esto es lo que ha sido vale así son las cosas y así se las hemos contado venga chicos un fuerte abrazo bye bye bye